Y hola a todos Belayers, ¿cómo están? Yo muy bien aquí Y como podrán ver, si verán aquí abajo el título dirá que es el unboxing de Ghastly y Dragoon Pero no es que son originales Ya que ayer estaba comprando materiales para un trabajo Y por casualidad me encontré estos Beyblade de imitación Que son los parecidos a los originales Y decidí comprármelos ya que solo estaban a un dólar 25 centavos y decidí comprármelo Y estoy teniendo un Déjà Vu Pero la cosa es que vamos a unboxear 2B hoy de imitación Un Ghastly Un Ghastly No se apresa muy bien el nombre ya que tengo muy mala Imaginas y iluminación ya que estoy detrás Como pueden apreciar ahí Está ese foco y es color amarillo Y me graba algo raro Y un Dragoon F o Dragoon Phantom Lanzadores originales y cuerdas más anchas Vamos a analizar un poco la caja Perdón por este ring Vemos que dice Super Top Game Aquí vemos el Bey Resolve Super 2 Stanku Sankin Y para mayores de 8 años Ok Bueno Ambas cajas son iguales Así que este unboxing será rápido y sencillo Con una pequeña prueba Y en el estadio Así que Vamos a abrir primero a Team Marine De Doping Wey Que otra más De ti Después Yo no fui Y fue pepe En tu cara De Wando Saliste Vamos a hacer un unboxing De Dragoon Vamos a abrirlo Miren el precio Es 1.25 Esta caja no la coleccionaré Ok Aquí lo tengo Vemos que el Face Bolt Es un dragón Pero no es dragón Y veamos Parece que no se puede sacar O desarmar No Vean que no se puede desarmar Ya que Esto parece ser metal Lo que contiene en el centro Y Ya que Esta atornillado Si podrán apreciar En Aquí Esta completamente atornillado Así que Verá si puedo quitar El Face Bolt No Parece que no puedo quitarlo Vamos a sacar la jareta O guía También conocida En esos tiempos Yo tuve Muchos de estos Babelates Wow Que Tan Gran Jareta Yo llegué a tener Muchos de estos Ya de pequeño Mi papá me regaló Una arena Que era 4 baldosas Creo No se puede abrir Lamentablemente Bueno Este es el Baby Dragón No se como el original Pero es algo parecido Luego veré si Me compro unas pinturas En spray Y lo pinto tal Como el original Y imprimo unas Estampitas caseras Tiene buen brillo Y El lanzador Fake Si Idéntico a lo que tenía Hace mucho tiempo Yo era muy Adicto al Babelate Hace mucho tiempo Así que no es algo nuevo Esta jareta Me servirá para Life Left Left Rocher Para darle buena potencia Al dragón Ahora mi asistente Va a ver Mi asistente Se Ahora Botemos esto En la parte de atrás Vamos a abrir El otro Que es un Gasly Vemos que es lo mismo Solo que es un Bay diferente Fue todo muy rápido Asistente Ese usa el otro Que se esté Unboxiando Listo Esta gran jareta Recuerdo que antes Uno las unía Y formaba una jareta Mucho más grande Creo que esto es más grande Que la de Meteo Si Es el doble de grande Que la de Meteo Creo Aquí simplemente Metemos la cuerda No se en que dirección Girará Debo probar Gira a la derecha Gira a la derecha Es un verde muy claro Pero aquí se ve pálido Por la luz Y aquí tenemos A Gasly Tiene la misma punta Y track Uso una Meral Bueno aquí vemos Las figuritas Que se arrancan Muy fácilmente Este parece Que tampoco Le puedo sacar Oh Un momento Al parecer Bueno Tampoco se le puede quitar Bueno Luego veré Si la puedo quitar Pero también Veré Si la pinto De color rojo Como el Gasly Original Y estampitas Originales No originales Sino que es casera Pero La que debería llevar Ahora Asistente Me pasará El Stadium Asistente Pásame el Stadium Para hacer Una pequeña Prueba de giro Prueba que no te va a servir Si a mi no me sirvió A ti no te va a servir Ok Como ven Que es fake Ya se abrió La long turn ¿Qué abrió? Ok Permiso asistente Wow Y me quemé Y ahí pueden ver El Bale Gira con una Mera El flat Este es el Gasly Asistente Pásame el dragón Que me tomaste Ok Vemos que no gira Muy buen tiempo Hay que aprender A girarlo Ahora vamos con Dragón Phantom Que de por si Veré si se puede Atorar con el Light Launcher No No se puede Atorar Ahora Como esto es un Boxing solo De los 6 minutos Haremos unas Batallas Pero con mi Lanzador de Hasbro Que es más pequeño Ya que Demoraría mucho Así Ahora giraré A Gasly Mientras busco El Launcher Ok Ya llegué Y miren Si es mucho más grande Que la del Drago Así que Vamos a girar Y una pequeña Battle Ok Casi se cae La cámara Parece que Esta jareta No le funcionará Tendrá que usar Esta imitatoria Que los dientes Se le dañan Muy fácilmente Oh Ahí va el primerito Y ahora Dragun Ok Salió Gasly No tiene Muy buena Resistencia Que digamos Por el motivo De que Es fake No le da La potencia Necesaria O sus partes No Propon No propon Oficial Energía necesaria Para hacer un giro fuerte Y Nítido Vamos a Ahora si a ver Una buena batallita En este momento Y Bastante Oje Y se sale Dragun Luego veré Si me los pinto A los dos Con pinturita de spray Para mantenerlos Como una colección Fake Bueno Blader Esto ha sido todo Y nos veremos Hasta la próxima En un pronto boxing Que no creo que hay En un muy buen rato Y Muchas más batallas Solo aquí Por el canal De Leo El blader Y por cierto Detesto el fondo De arriba Así es Hasta la próxima Be blader Chao Chao